Hola a todos y todas, hoy tendremos un programa desde el arte y el aprendizaje, desde diferentes ámbitos sociales. Quédense en Casa Lumen, el programa de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium Unicatólica. A continuación conoceremos una historia de fuerza y equilibrio. Conoceremos a la Fundación Juventud, Arte y Vida, que desde hace años se dedica a llevar el circo social a Siloe. Mi nombre es Eison Valenzuela Valencia, de profesión, trabajador social y soy gestor en la Comunada 20 en procesos culturales, director de la Fundación Juventud, Arte y Vida. La Fundación Juventud, Arte y Vida es una organización que nace del proceso comunitario y que es que viene desarrollando un proceso en la Comunada 20 y artícula con diversas organizaciones a nivel nacional y a nivel departamental. Es una organización que viene desarrollando procesos culturales, deportivos y ambientales, especialmente en la Comunada 20. La organización Juventud, Arte y Vida viene desde el año 2000. En el proceso, nace a través de un proceso comunitario en la Comuna 17, donde se desarrolla todo un proceso con el tema de carnaval, el tema del teatro comunitario, el tema de las técnicas de circo. A través de ese proceso retoma como todo el software, todo ese conocimiento para traerlo a la Comuna 20 y ponerlo como al servicio. En el año 2008 se constituyó como una organización sin ánimo de lucro, como para legitimar todo ese reconocimiento y todo ese trabajo que se venía desarrollando. Esta es una comunidad que hace, es una comunidad que ha mirado en torno a la minga, a desarrollar procesos con el otro y nosotros aprovechamos eso, esa oportunidad para desarrollar toda una dinámica con la comunidad y es a través de lo que ha sido la memoria histórica del territorio y es a través del proceso de trabajar con el otro, de construir con el otro y apostarle al tema de generar estas dinámicas con los jóvenes y aprender el tema de la violencia y las diversas problemáticas que hay en la Comuna 20. Trabajamos a través de una metodología, la metodología del circo social que nace en Europa, en Canadá, que es una forma de intervención innovadora para trabajar con jóvenes en situaciones de vulnerabilidad y brindarle herramientas a través de la metodología del circo social. Que todas esas problemáticas que tienen las vivan a través de las técnicas del circo y a través de un artista de circo y un trabajador social. Ellos dos complementan todo un trabajo que ayudan a que estos jóvenes potencialicen sus habilidades sociales, descubran su potencial como humanos y le aporten a las comunidades. Eso es lo que básicamente le aporta lo que es el circo social. Es una forma de intervención muy innovadora que se viene desarrollando en diversas partes del país y a nivel de Latinoamérica. A través de las técnicas de circo lo que ellos desarrollan o descubren son sus habilidades sociales, como trabajar con el otro, el tema de los valores, la vivencia, a potencializar como ciertas habilidades y valores que son importantes como el trabajo en equipo, el autorreconocimiento, a vencer como todas esas problemáticas que traen o que viven en sus casas o en su territorio. Aquí lo llevan a otro nivel y es a través de las técnicas del circo. Entonces, aprenden a descubrir, a tener otras habilidades que de pronto no van a tener esos espacios y es abrir ese espacio para que ellos se autorreconozcan como seres humanos. Aquí iniciamos con el trabajo del cuerpo que es como la herramienta más importante y en la gimnasia y a través de esa herramienta pues desarrollamos un trabajo con ellos que descubran pues como para qué sirve la acrobacia, cómo la pueden desarrollar en su vida. Está el tema de los malabares, está el tema de los equilibrios, está el tema también de monociclos, está el tema de las cuerdas, está el tema de la rola y entre otros elementos que están allí inmersos en el tema de los equilibrios. Esas son como las técnicas básicas que se enseñan acá. Este es un proceso abierto a niños, adolescentes y jóvenes, integrados por algunos beneficiarios, pero también hay equipo de atención psicosocial, está un apoyo de trabajadores sociales y la uniclaretiana que apoyan aquí, que hacen su proceso de prácticas. Ponen de alguna manera todo ese conocimiento de la universidad, lo ponen en práctica acá y lo complementamos con lo que son las técnicas de circo para hablar del tema de la autonomía y el ciclo social. El tema de este espacio y de muchos espacios que hay, no solamente nosotros, juega un papel y es súper importante el tema de que los chicos tengan estos espacios para que descubran sus habilidades como personas y descubrir que hay otras posibilidades de frenar un poquito el tema de la violencia, el tema del consumo y que tengan estas posibilidades como lo es ese espacio que es el tema de las artes, que de alguna manera es un espacio que sensibiliza al ser humano. Los queremos invitar a que nos visiten en nuestras redes sociales, a que conozcan más de Juventud, Arte y Vida, además tenemos una publicación que salió hace poco de nuestro trabajo, los que quieran también tener ese pequeño libro que hace parte de recoger todo eso que hemos hecho, hemos desarrollado con los jóvenes, está también a disposición. Nos van a descubrir en Facebook como Juventud, Arte, Vida, en Instagram como Fundación Juventud, Arte y Vida, esas son como nuestras redes sociales para que vengan a conocer y a darse una pasadita por Silove, un territorio de paz que viene trabajando con toda esta comunidad que los invita para que sean parte de este cambio, de esta transformación social a la que le hemos apostado desde la Comunicación Juventud, Arte y Vida. Comunica, defiende y transforma tu entorno. Conviértete en un profesional ético y democrático, aportando el cambio social y la defensa de los derechos humanos. Porque el futuro comienza cuando decides creer. A continuación conoceremos a la Escuela Política Feminista, un espacio que brinda herramientas de empoderamiento y liderazgo a las lideresas sociales de los territorios. Conozcámoslas. La Escuela Política Feminista hace parte de una de las iniciativas, de uno de los ejes de trabajo del proyecto Vivir en Paz desde la Coinspiración Comunitaria, en donde a partir de cuatro ejes de trabajo se desarrollan las propuestas o los objetivos que fundamentalmente tienen que ver con el fortalecimiento de las organizaciones sociales, populares y comunitarias de mujeres en la ciudad de Cádiz. Es la apuesta de sostenibilidad del proyecto, este es el último año del proyecto. Entonces el objetivo es fortalecer las capacidades de las lideresas de diferentes organizaciones sociales que hay en la ciudad, lideresas desde la perspectiva del feminismo comunitario. Entonces el objetivo de la estrategia es brindarles una serie de herramientas pedagógicas, metodológicas para que ellas puedan hacer réplica en sus escuelas territoriales y también fortalezcan las redes entre estas escuelas. La estrategia de formación para formadoras es prácticamente un ejercicio pedagógico que estamos desarrollando después de cinco años de trabajo en la Escuela Política Feminista Travesía por la Paz. Esta estrategia vincula a 83 escuelantes participantes de organizaciones sociales que en algún momento han hecho parte de la Escuela Política Travesía por la Paz. Una vez ellas han participado del Diplomado en Construcción de Paz con Perspectiva de Género, hoy nosotras ofrecemos esta estrategia con la intención de entregar pautas metodológicas, también en un ejercicio de sistematización de lo que hemos hecho durante estos cuatro años y a partir de eso, de lo que hemos construido, poder brindar herramientas para que estas mujeres y estas organizaciones sociales puedan hacer réplica de la Escuela Política Territorial. La estrategia tiene una serie de ejes, de ejes temáticos, que van desde la salud emocional, los derechos humanos, la incidencia, la educación popular, el feminismo comunitario. Entonces, la idea es que las líderes sociales pasen por estos ejes y logren fortalecer sus escuelas territoriales con estos temas. Entonces, puede que en una organización varias lideresas vean diferentes temas que trabajamos en la estrategia, entonces vayan a sus organizaciones y un poco alimenten como eso y también las redes que conforman entre diferentes organizaciones. Esta estrategia nace, también hay que decirlo, en el marco de dos situaciones. Una, que el proyecto está llegando a su fin y es necesario dejar capacidad instalada, llamamos nosotras, en autonomía y sostenibilidad de las organizaciones y dos, en todo lo que sucedió en Cali, en el estallido social. Conjugado estos dos escenarios, decimos, bueno, es necesario generar autonomía y sostenibilidad para las organizaciones de mujeres en Cali, pero al mismo tiempo que las dinámicas, las propuestas de construcción de paz lleguen a los territorios de esta ciudad. Con esos dos elementos, entonces, construimos las metodologías de los talleres, que básicamente la pregunta central que tiene es, ¿cómo yo llevo los diferentes temas que hemos trabajado en la Escuela Política Feminista al territorio, a la comuna, al barrio, a los vecinos y a las vecinas? Lo que me ha impactado es que me he cuestionado diferentes cosas de la educación y cómo pues nos han educado como de cierta manera, como tan estricta, como que tiene que haber un orden y como que el profesor siempre es el que tiene el liderazgo, siempre es el que tiene el poder. Y en cambio, en el tema, por lo menos de acá, se trata más bien desde cómo la educación se ve de una manera popular y colectiva y comunitaria, donde el profesor, más que ser un profesor, es como un facilitador. Entonces, lo que se trata de esta estrategia es como también cuando uno va a los territorios, como que no llegar, como que uno es el que sabe más, sino también tener en cuenta de que ya en el territorio como tal hay conocimientos, hay saberes. Nosotros llevamos articulando con la Universidad Católica hace más o menos tres años. Básicamente iniciamos con un ejercicio, con un espacio que se llamó el Comité Académico, en donde quien en ese momento era su director, decano, participaba de nuestros ejercicios de discusión política y pedagógica, ¿cierto? Haciendo un intercambio de lo que ha avanzado en términos teóricos, prácticos y también profundizado en sus dinámicas de educación en la universidad, junto a lo que nosotros habíamos avanzado con las comunidades intentando construir prácticas comunitarias. Ese era el primer escenario y hoy tenemos la posibilidad de tejer, incluso pensando en la sostenibilidad de este proceso, hacia quizás construir dinámicas para las comunidades. Con el centro de innovación que se está proponiendo hoy la Universidad Católica, creo que se abre ese escenario, ¿no? Se amplía un poco más y es, pasamos de la discusión académica fundamental y que debemos decir, agradecemos ese espacio de acompañamiento de parte de la decanatura en estos tres años, hacia también ver cómo conectamos en lo que nosotras estamos. Tenemos dos grandes inspiraciones pedagógicas que son en general para todos los procesos. Entonces, por un lado está la triple espiral, la trisquel, que es un símbolo celta que, digamos, parte de una perspectiva lista del ser humano, en el que aprendemos a través del ser, de lo que pasa por nuestros cuerpos, pero también de lo cognitivo y del hacer, el pie, algo que le llamamos el pie de la adentro, que es como lo que está un poco como en el centro y a partir de ahí pensamos construcciones políticas y la acción transformadora. Y por otro lado, estamos trabajando desde un binomio que es la educación popular feminista. Entonces, en la educación popular trabajamos el ciclo de aprendizaje por la vivencia, que es un poco darle la vuelta a lo que se llama hace muchas décadas la educación bancaria y es partir de que la comunidad, las personas con las que estamos trabajando, tienen unos conocimientos. Lo que hacemos es, digamos, brindar como herramientas para construir colectivamente. Y hacemos muchas actividades en las que el aprendizaje se vuelve significativo porque pasa por el cuerpo, pasa por la vivencia. Entonces, la mandala, digamos, es como una forma también como de armonizar el espacio al principio y también, pues, recoge como varias prácticas y saberes culturales de distintas culturas, valga sea la redundancia, y digamos que hacen un poco una crítica a este saber tan eurocentrado, que hay como mucho en las universidades. Un y Católica te forma como licenciado y te ofrece la posibilidad de ampliar tu experiencia laboral a través de prácticas en más de 30 colegios en convenio. Sea un gestor transformador y desarrolla tus conocimientos en pedagogía para el cambio social. Porque el futuro comienza cuando decides creer. Aprendamos más de la escultura de la mano de Homero Zuluaga, un artista vallecaucano dedicado a transmitir su conocimiento por medio de las artes plásticas. Desde hace más o menos unos 30 años, empezando desde los 9, 14 años, empecé yo con el trabajo de la escultura y creo que desde allí me he dedicado sobre todo a esa zona como mi fuerte, es como mi zona de confort, aunque de una u otra manera también me he dedicado en algunos momentos a la pintura porque no deja de ser un medio maravilloso el tema pictórico. La escultura termina siendo todo un poco porque te imprime, te imprime dentro de tu carácter. Uno no solamente es escultor por el hecho de manejar la arcilla o manejar un material, tiene mucho que ver con tu propio temperamento también. Te forma, te transforma, te hace más fuerte. Física y espiritualmente, diría yo, un poco mentalmente también. Es un trabajo de voluntad para... Creo que alguna vez le escuché a alguien que había que imprimir mucha fuerza para uno irse en contra de la fuerza de la gravedad cada mañana y levantarse y ponerse en pie. Me parece interesante y yo creo que tiene mucho que ver también con esa fortaleza que me permite el trabajo diario con el material, con la materia, la arcilla, el yeso, el metal, todos aquellos materiales que están implícitos dentro de mi trabajo. Bueno, desde hace unos años, yo diría que unos 13 años, me dediqué a la imaginería. Entonces trabajaba con la arquidiócesis de Cali. Para esa época y durante ese tiempo, pues, fui convocado para realizar La Fuente de la Vida, que es una obra en conmemoración al magnicidio o el asesinato de Monseñor Iceda Duarte Cancino. Pues bueno, uno en adelante sigue trabajando, se van dando procesos. En algún momento de una empresa me llamaron a hacer un busto. Hice un busto bastante grande, que les resultó muy interesante y a partir de ese busto, que fue para las instalaciones de Fanalca, fui convocado también para hacer después la del exgobernador del Valle, Jorge Herrera Varona, quien trajo los Juegos Mundiales. Y ya el año pasado fui convocado por la Cámara de Comercio para realizar una de las gatas del río. Entonces ya se hizo, fue Santa Estelita Gatía, que es la gata que le está dando la bienvenida a las personas por la zona de Yumbo. El objetivo inicial es que ellos vean a un artista, de una u otra manera, en su trabajo, en su taller, en su medio. Y pues mi interés de una u otra manera también es demostrarles que tenemos una vida distinta y que nos invita a ser un poco más felices también. Es muy importante, muy interesante poder tener la posibilidad de encontrar un taller de un artista en el que puedes ver cómo trabaja el artista, cuáles son las técnicas que utiliza, cómo le enseña él a sus aprendices poder ver las técnicas, como te digo, del maestro, la forma en la que él ha encontrado para poder realizar sus esculturas. Yo empecé más o menos a los nueve años, estaba dentro de un medio de arte, porque mi abuelo fue escultor en su momento, entonces ese medio se dio casi que por serendipia, diría yo, si me hago entender. Pero pues en el caso de los estudiantes, ellos van encontrando poco a poco, de pronto les llega un poco tarde y pues acá estoy yo para orientarlos, porque creo que son talentos escondidos que tiene cada persona. En esta visita encuentro fundamental como recurso didáctico y pedagógico la observación, poder enseñarle al otro a mirar, a ver el detalle. Aquí en el taller de Homero el día de hoy estamos viendo cómo manejan el tema de la figura humana, cómo te vas al detalle, la mano, la vena, la rayita, las uñas. Como nos decía el maestro, no es necesario que seas dibujante, no es necesario que seas un experto, es que afines el ojo, es que tengas la disposición de sentarte, la paciencia de ver, de detallar. Y entonces ahora sí, ya lo entendí aquí, ya lo entendí con mi visión, entonces ahora voy a plasmarlo en la arcilla o en el molde o en lo que yo esté trabajando. Además de un espacio propiamente de arte, también es un espacio humano en el cual vienen a que compartamos nuestras propias experiencias. Estamos hablando de música, estamos hablando de sus propias vidas, porque uno no puede dejar de lado el hecho de quiénes somos a la hora de manifestar aquello que creamos. Entonces creo que es esa posibilidad que tenemos de manifestar, de poner en físico aquello que espiritualmente o mentalmente tenemos dentro de nuestro propio interior. Vivimos con pasión, vivimos de una manera también muy artística. Gracias por acompañarnos en otro programa. Síganos en nuestras redes sociales, arroba Casalumen TV, en Facebook, en Instagram. Y esperamos contar con ustedes en otro programa de Casalumen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!